Olvida las promesas que hiciste No quiero que me mientan tus labios Ahora, porque ya me ves herido Te arrepientes del castigo Que me hicieron tus labios Yo en cambio, por el daño que me hiciste He querido maldecirte, pero soy noble Me callo, yo en cambio Por el daño que me hiciste He querido maldecirte, pero soy noble Y me callo, olvida que una vez nos quisimos Que una vez nos juntamos, nos amamos Recuerda lo que hiciste conmigo Y será tu castigo recordarlo Por eso, ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño que me dabas Ahora, solo quiero decirte Que todo el mal que se hace aquí Se paga por eso Ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño que me dabas Ahora, solo quiero decirte Que todo el mal que se hace aquí Se paga Olvida las promesas que hiciste No quiero el cariño que me dabas No quiero que me abrientas tus labios Ahora, porque ya eres herido Te arrepientes del castigo Que me hicieron tus agravios Yo en cambio Yo en cambio Por el daño que me hiciste He querido maldecirte, pero soy noble Y me callo Yo en cambio Por el daño que me hiciste He querido maldecirte, pero soy noble Y me callo No olvidar Olvida Que una vez nos quisimos Que una vez nos juntamos Nos amamos Recuerda Lo que hiciste conmigo Y ese es tu castigo Recordarlo Por eso Ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño Que me dabas Ahora Solo quiero decirte Que todo el mal que se hace aquí Se paga Que todo el mal que se hace aquí Se paga Que todo el mal que se hace aquí Se paga Que todo el mal que se hace aquí Se paga